Gracias. Gracias. Los compañeros, nos encontramos en la principal escuela de economía del país y es inadmisible que nos debamos enfrentar por el moderante del mundo público. Vamos a fijar a un objetivo en el país de esta sociedad, no vamos a tolerar que se pretenda pasar por encima del derecho que tiene esta comunidad para escuchar todos los puntos de vista. Esta facultad, esta facultad es un servicio que está abierto a todas las posiciones. Les pido por respeto, les pido por respeto a la comunidad de la facultad de economía en zona de la institución y soberanía. No podemos permitir como escuela de economía del país, por lo que es más importante, una situación de este tipo. ¡Viva! ¡El hombre toma tu cuerpo de huelga! ¡Por que no se escucha! ¡Altruele al Cristo, lo de los padres de su nombre! ¡Ten cuenta que perdonan! En ese compañero, la comunidad descubre lo que tenga que hacer para donar a ti. Ustedes no pueden prohibirle a la comunidad este caso porذista que ustedes no pongan ensejado. ¡Faria! 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 A ver compañero... Y en este sentido es en el que yo les digo a todos los presentes que podamos hacer no solamente comentarios de análisis sobre un tema tan relevante como es al que lo puedan seguir, pero no solamente un servidor. Yo, yo, perdón, perdón. Compañeros, compañeros, yo quiero preguntarle al auditor, no usted se callen, compañeros, ya no vamos a ver. Estamos nuevamente gozando de la pluralidad de nuestra universidad, es un privilegio estar en un foro de esta naturaleza, yo creo que estoy hoy, y al margen de lo que podamos tener cada uno respecto de cada una de las corrientes, le demos atención a una, a una, ¿cómo lo vamos a plantear? Con una serie de estancamientos y propuestas. Entonces, simplemente el señalamiento es... ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Compañeros, por favor, yo creo que debemos manteneros en los mejores esquemas de diálogo. ¿De qué lo tienes aquí en esto? ¿Y dónde? ¡Por mí! Por eso, por eso, por eso, un segundo, exactamente es el siguiente, el foro es relevante, la temática es fundamental, después de un intercambio de palabras, permítenme, por eso, después, perdón, perdón. Y si no es que nuestra papita, seamos conscientes de esto, en este sentido, les propongo el siguiente, acabo de tener un diálogo muy áctico del Senador, y el matramento, perdón, el matramento es el siguiente, yo les hago, díganme la palabra al Senador, perdón, perdón, y él va a anunciar que te requiera el perro, el único es, 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 el único. Y procedamos entonces al análisis, por eso, por eso, hagamos que esto sea satisfecho, entonces, procedamos al foro, junto, y yo lo único que les pido, y yo lo único que les pido, es que se liberó. ¡Fuera! 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 Una universidad que está cerrada al debate de las ideas y de las propuestas no tiene futuro. Lo que caracteriza a la humanidad es la pluralidad. Lo que caracteriza a la humanidad es la tolerancia. Eso debe existir para que las ideas se enteren. Las universidades son sinónimos de estudios, de análisis, de debate, de discusión. Eso es essentiela. La UNAM... Nuestra alma materna no puede estar ante la grande decisión nacional, porque que es la más parte de ella. Entonces, la mayor parte de Nulán debe de intervenir en ellos. Los gustos que existen en ellas, con toda la pluralidad, tienen que ser suciente. Pero la mayoría de Nulán no es un pequeño grupo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Ni siquiera eres de economía? ¿Qué semestre vas a hacer? ¡Dóximo semestre! ¡Dóximo semestre! ¡Dóximo semestre! ¡Dóximo semestre!